Decíamos que las comparaciones son odiosas, pero muchas veces lo que son es desleales, especialmente para el que pierde. Casi siempre, pues, en una comparación hay uno que pierde y a ese es el que le resulta más odiosa. Pocas veces tenemos la oportunidad de comparar hombro con hombro enfermedad inflamatoria y síndrome de intestino irritable, porque casi siempre, pues, uno se dedica a una cosa, otro se dedican a otra, las reuniones son diferentes para una patología o para otra, pero en realidad yo creo que hemos visto, y a lo largo de esta tarde en un curso que une ambas cosas y que intenta un poco compararlas, que no son tan diferentes. Tienen síntomas semejantes, en muchos pacientes coinciden, lo hemos visto en el caso clínico y luego hay veces que incluso se cura la enfermedad inflamatoria intestinal y los síntomas de trastorno funcional prevalecen. Y también, no voy a repetirlo, como muchos pacientes con o sin actividad de enfermedad inflamatoria, por encima del 30 al 40%, continúan teniendo síntomas que podrían corresponder a un síndrome de intestino irritable, hay metaanálisis con unas medias para enfermedad de Crohn del 38% o de colitis ulcerosa de casi el 30%. Pero ese no es el motivo de la charla de hoy. El motivo de la charla es que las diferencia. Esto es lo que las diferencia. Esta es la gran diferencia. La gran diferencia es que uno hace la coronoscopia, en un caso encuentra inflamación y en otro caso no la encuentra. Y eso va a cambiar por completo cuál va a ser la evolución del paciente y qué se va a hacer con él el resto de los años. Pero yo, después de haberme dedicado durante mucho tiempo a trastornos funcionales digestivos, pues me pregunto, ¿es la diferencia de la enfermedad o es la diferente forma de entender la medicina? Hay quien dice que esto de los trastornos funcionales es un sacerdocio, que tienes que tener mucha paciencia y dedicarte a ellos. Pero bueno, yo sigo pensando que al menos sí que es la parte más médica de la gastroenterología, en la que todavía se pregunta, se hace una historia clínica, se hace una exploración detallada, porque sabes que las pruebas complementarias no te van a ayudar mucho. Claro, yo ya cumplo unos añetes, el mes que viene cumplo 65. No, no, este mes que estamos en diciembre. Y entonces, bueno, ya tío, claro, tú es que ahora ya te pones en contra de la tecnología. No, no, no estoy en contra de la tecnología. Yo he visto el desarrollo de la tecnología durante mi desarrollo profesional. Estoy totalmente a favor. Pero en este momento y con la gente joven, yo he dirigido durante muchos años el curso nacional de residentes. Hay los que son gastroenterólogos, hay los que son gastroenterólogos y endoscopistas, y hay algunos que son endoscopistas, lo cual está muy bien, y que gracias a sus habilidades, pues los demás podemos manejar nuestros pacientes. Pero hay muchos gastroenterólogos que cuando aparece esto, no hay nada, dicen, ¿y ahora qué? Y el ahora qué es nada. Usted no tiene nada, aquí me paro y no hay nada. Y cada vez hay más y más médicos gastroenterólogos así. Y a mí me da un poco de pena. Me da pena fundamentalmente por los pacientes. Y por lo tanto, yo me pregunté, ¿qué es lo que decide el interés o la dedicación de los gastroenterólogos por una u otra área de la gastroenterología? Bueno, si estuviésemos en una fábrica, si tuviésemos que vender un determinado producto, pues dependería de cuántos clientes posibles hay. Debería ser por el número de enfermos. Si hay muchos enfermos, necesitaremos más gastroenterólogos dedicados a esto, por las necesidades que tengan los pacientes o quizás por las posibilidades de investigar. Bueno, también puede ser que sea por la afición personal de cada digestólogo o por el entorno en el que ellos se han movido. Ya, pero a mí me parece que lo de la afición, pues uno lo puede llevar al fútbol. Uno es del Madrid y otro del Barça. Uno es más de reggaetón y el otro es más de los Beatles. Pero, sin embargo, me da la sensación de que esto ahora se está moviendo por aficiones. Y luego lo veréis por qué. Y es el me gusta o no me gusta. Y esto es lo que hemos ido viendo con las reuniones de residentes año tras año. Hay áreas de gastroenterología que son muy atractivas para los gastros jóvenes. Si tú en una reunión dices levantar la mano, los de enfermedad inflamatoria intestinal la levantan el 80%. Endoscopia la levantan todos. Trastorno funcional digestivo, uno pobre que está al final y que no se ha atrevido a hacer ninguna pregunta. Y luego, además, es que hay áreas que verdaderamente no es que no les parezcan atractivas, es que les disgustan. Lógicamente ya hay estudios, hemos escrito un artículo sobre esto, si queréis os lo paso, en que la endoscopia claramente es la especialidad preferida y es lógico, ¿no? Porque es la que tiene tecnología, imagen e inmediatez. Y la que menos gusta, la que está al final de la parrilla, son los trastornos funcionales digestivos. Pues el intestino irritable, ¿por qué? Porque precisa de empatía, te tienes que involucrar. Yo suelo decir, ¿por qué no preguntan los médicos a los pacientes por sus aspectos personales? No preguntan porque los pacientes contestan. Claro, y eso son siete minutos más de consulta. Empatía, tiempo y paciencia, que son valores escasos en los tiempos modernos. Bueno, yo les lié a estos para hacer un estudio, una revisión sistemática, de qué condicionaba la relevancia y las necesidades del intestino irritable con la enfermedad inflamatoria. Intentad ir rápido porque es tarde y estáis cansados. Ah, os digo que teníamos hace poco 400, bueno, se han ido conectando, desconectando, pero hemos estado entre 280 y 400 y pico participantes online en la sesión de hoy. Bueno, pues queríamos saber cuál es el impacto médico del síndrome de intestino irritable y de enfermedad inflamatoria, cuál era el impacto social, absentismo, presentismo, cuál es la relevancia clínica. Ahora os cuento, ¿no? Pues contactamos con universidades, con hospitales, cuántos médicos se dedican a una u otra cosa, cuántas unidades hay, cuántas consultas monográficas, la importancia académica, esto fue divertido, esto lo hizo Agustín, cuántas horas de formación universitaria, cuántas horas se dedican en la preparación. Ha habido en el MIR de los 10 últimos años de enfermedad inflamatoria intestinal y cuántas de trastorno funcional digestivo, la relevancia pública, es decir, cuántas entradas hay en Google y cuántas asociaciones de pacientes. Y luego también, y esto es una revisión bibliográfica que esta la hice yo, sobre las preferencias y la estigmatización. Voy a intentar ir rápido para que veáis cuando comparamos una y otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Hombre, lo primero es que la prevalencia de trastornos funcionales, muy superior a la de enfermedad inflamatoria intestinal. Vale, pero venga, no hagamos trampas, comparemos solo síndrome de intestino irritable, no vale meter aquí dispepsia o estreñimiento funcional. Bueno, la prevalencia en España es del 4.2% para intestino irritable, del 0.35% para colitis ulcerosa y del 0.19% para enfermedad de Crohn. O sea que si hablamos de necesidades de pacientes, hombre, la diferencia es absolutamente abismal. Ya, pero es que la enfermedad inflamatoria tiene un impacto social muy importante con unas tasas de absentismo o de presentismo, es decir, vas al trabajo pero no rindes adecuadamente, pues muy importante, ¿vale? Pero es verdad, pero es que es más verdad todavía para los pacientes con síndrome de intestino irritable. Es decir, el absentismo causado por intestino irritable o las alteraciones en el trabajo son mayores en intestino irritable que en enfermedad inflamatoria. Bueno, aquí no había datos. En España comparamos las visitas ambulatorias en Estados Unidos superiores para intestino irritable que para enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, es más frecuente, es más prevalente. Bueno, ambas alteran los aspectos sociales, pero quizás un poquito más el síndrome de intestino irritable. Bueno, no os quiero aburrir, pero miramos en 10 hospitales diferentes cuántos médicos se dedicaban a enfermedad inflamatoria y cuántos se dedicaban a trastorno funcional digestivo. Una relación de 1-2 o 1-3, obviamente, en favor de enfermedad inflamatoria. Unidades especializadas más del doble enfermedad inflamatoria. Consultas monográficas. Prácticamente en cualquier hospital de gran nivel hay una de enfermedad inflamatoria y pocas de trastorno funcional digestivo. Vale, publicaciones, relevancia pública. Bueno, aquí lo que hicimos fue contactar las horas de formación en trastorno funcional en 10 universidades españolas, en 10 universidades muy importantes. Lo que os decía, también miramos cuántas horas y cuántas páginas estaban en las cuatro academias más importantes que se dedican a preparar el MIR. Aquí no estamos hablando de especialistas, aquí estamos hablando de gente que ha terminado la carrera y que se va a examinar y también el número de preguntas sobre enfermedad inflamatoria o sobre síndrome de intestino irritable durante los últimos 10 años en el MIR y para esto contactamos con 10 hospitales diferentes. Realmente, aquí tenéis las horas de formación universitaria, prácticamente el doble en enfermedad inflamatoria que en trastorno funcional y para síndrome de intestino irritable, más del doble. La preparación de horas y páginas durante el MIR, muy superior para enfermedad inflamatoria que para intestino irritable. El número de preguntas, aquí las tenéis para inflamatoria, prácticamente anecdótico, pero ese sujeto que acaba de terminar la carrera, si va a hacer atención primaria o si va a hacer gastroenterología o vaya a hacer lo que vaya a hacer, se va a encontrar con decenas de pacientes con intestino irritable. Sin embargo, no se le considera, no se le considera que tenga que tener una formación sobre eso. Y luego, si veis, el impacto en PUGME es mucho mayor en intestino irritable, pero es notorio también para el intestino irritable y lo que son las publicaciones en las revistas especializadas son también muy grandes y lo mismo que ocurre en Google, pero como podéis ver, las entradas en Google, en cualquiera de ellos, y si comparamos síndrome de intestino irritable con colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn, por separado, se cuentan en millones y son muy importantes. Por lo tanto, mucho más prevalente de síndrome de intestino irritable, impacto social igual o más importante, pero la dedicación académica es muy, muy, muy inferior para síndrome de intestino irritable que para enfermedad inflamatoria. Luego miramos una cosa curiosa, yo no sé si es por los médicos o por los pacientes, pero el asociacionismo es muy superior en enfermedad inflamatoria que para la intestino irritable. Esto no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos, la asociación de pacientes con síndrome de intestino irritable es grande y enormemente potente. En España, realmente, la confederación de asociaciones de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, probablemente por GTQ, pero es un éxito y realmente funciona fantásticamente bien. La asociación española de síndrome de intestino irritable es que son tres y se va deshaciendo y haciendo y tal y realmente sería por pacientes, o sea, los pacientes se cuentan por centenares de miles, pero quizás porque no hay un apoyo de la industria farmacéutica como sí lo hay en la asociación de enfermedad inflamatoria intestinal o porque no tienen el apoyo de los médicos, pero aquí por lo menos nunca ha llegado a triunfar la asociación española de síndrome de intestino irritable. Claro, todo esto que lleva, y hay un montón de publicaciones, ¿qué opinan los pacientes? Pues lo que opinan es lo lógico, que no se les atiende seriamente, que no se les cree, que se les rebaja, que se les estigmatiza, que se les trata como neuróticos. Hombre, y eso a finales del siglo XIX, pues a lo mejor tenía un pase, pero actualmente, hombre, con lo que sabemos de fisiopatología no. Bueno, que la visita al médico no ha sido de gran ayuda ni les han puesto un tratamiento adecuado y al final, ¿qué es lo que opina? Pero esto es lo curioso, o sea, lo que decía yo antes, si fuésemos una fábrica, primero miraríamos qué quiere nuestro cliente, cuántos hay, son muchos, y luego haríamos índices de satisfacción a la salida. Bueno, cuando hay un estudio que se dedica a hacer índices de satisfacción, esto es desolador. Bueno, el 54% opina que el resultado de la visita ha sido negativo, de los que tienen intestino irritable, un 11% positivo y el 35% que ni fun y fa. O sea, nos echan de la fábrica, nos echan de la fábrica. Y eso se debe en gran parte a la estigmatización, pero lo divertido, nada divertido de la estigmatización, es que siempre nos parece que la hacen nosotros, siempre nos parece que nosotros no estigmatizamos, ¿no? Y ya sea el estigma percibido, que se lo tienen los pacientes, y también lo tienen los pacientes con colitis ulcerosa y con enfermedad de Crohn, pero más por sus síntomas que no por la causa de sus síntomas, que es lo que ocurre. Lo publicaremos en breve este artículo. La verdad es que la parte de estigmatización a mí me ha parecido especialmente interesante, pero como digo, es tarde y no os quiero aburrir. Hay estudios, hay cuestionarios que miden estigmatización y hay estudios que comparan, por ejemplo, la estigmatización de síndrome de intestino irritable con asma y con enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy superior para el intestino irritable que para asma o que para enfermedad inflamatoria. Lo espectacular es que en otros estudios la estigmatización es comparable al SIDA y a la obesidad, lo cual también me parece bastante aberrante, que en estos momentos haya estigmatización sobre el SIDA. Y hay artículo, es un American Journal of Gastro, recientísimo del mes pasado, que hecho en Estados Unidos, la estigmatización de pacientes con síndrome de intestino irritable es aún mayor en mujeres y en blancos caucásicos. Es decir, tienen menos visitas, tienen menos tratamientos y se les hace menos el diagnóstico. Bueno, no sé, aparte de todo, yo creo que esto está diciendo algo de nuestra sociedad y lo que dicen no es muy bueno. Y antes Constanza estaba hablando de los síntomas neuróticos, de no sé qué. Y entonces lo del neuroticismo o el uso de antidepresivos en el intestino irritable yo creo que estigmatiza todavía más. Vale, en parte quizás la mala reputación del intestino irritable puede ser por los antidepresivos, pero si hacéis una revisión, el 30% de los pacientes con colitis lucerosa o enfermedad de Crohn tienen ansiedad o depresión y el 28% están tomando antidepresivos. Lo que pasa es que ellos es como que toman los antidepresivos, además de, porque como están con el medicamento antiinflamatorio, lo otro es como no tan importante y parece que estigmatiza menos. Y luego además, en los estudios en los que se ha evaluado, la utilización de antidepresivos mejora el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, yo creo que es hora de cambiar los paradigmas, de cambiar la forma de pensar. El sistema nervioso central no es exclusiva su acción sobre síndrome de intestino irritable. Se viene viendo, se viene haciendo, hay montones de estudios que se sabe que las emociones, que la parte del sistema nervioso afecta la permeabilidad, la respuesta inmune, la microbiota, la inflamación, pero eso funciona tanto para el intestino irritable como para la enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces uno dice, bueno, ya menos que yo me he sacado el MIR, yo me he sacado aparato ingestivo y esto a mí no me toca, esto es de atención primaria. Yo no lo acabo de entender, o sea, yo no acabo de entender por qué esto es de atención primaria y no de gastro. La fisiopatología es lo suficientemente compleja como para que tenga que ver, no solo gastroenterólogos, sino gastroenterólogos especializados en trastorno funcional digestivo. ¿Pero por qué? Porque es una demanda pública. O sea, es que no podemos cerrar más los ojos a esa demanda pública. Y luego porque es que el síndrome de intestino irritable no tiene tratamiento, bueno, lo habéis visto hoy los mecanismos fisiopatológicos, la charla de constanza, yo creo que lo difícil en este momento es seleccionar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado, pero tampoco es fácil, es decir, no es, es que esto es muy fácil y a mí no me compete. Yo verdaderamente creo que hace falta médicos especializados, médicos gastroenterólogos que tomen el papel de atender a esta millonada de pacientes que tenemos. Este artículo que me mandaron a escribir en American Journal of Gastroenterology se llamaba Pain in Spain. Y Pain in Spain hablaba de, bueno, aquí y en otros países, los déficits que tenemos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Hay un desequilibrio, pero hay un desequilibrio absolutamente injusto entre el interés que tienen los pacientes por su patología y el poquísimo interés que tienen los médicos gastroenterólogos y cómo impacta esto en la calidad de vida. Y esto es notorio y no he hablado de estudios de calidad de vida que también se han analizado, pero realmente si en esta reunión y en otras reuniones ponemos hombro con hombro intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, realmente los recursos de síndrome de intestino irritable siendo enormes las necesidades que tiene enfermedad inflamatoria y muy bien ganadas, algo mal habremos hecho nosotros, pero las necesidades de recursos que hay en enfermedad inflamatoria son enormes. Vale, ¿qué hacer? ¿Quejarse y llorar? No, pero yo creo que para disminuir este desequilibrio entre necesidades y recursos, necesidades humanas y materiales, es imprescindible realizar cambios drásticos en los aspectos educativos. Se tiene que enseñar en la universidad, se tiene que tener en cuenta en los exámenes, se tiene que tener mucho más en cuenta en la residencia de aparato digestivo. La gente rota dos meses por trasplante hepático y muchos de ellos no han visto ambulatoriamente a ningún paciente con trastorno funcional digestivo. En las habilidades de comunicación es fantástico hacer endoscopia altamente resolutiva, pero comunicar con el paciente sigue siendo muy importante. Y luego hay que estar de acuerdo a las demandas de los pacientes, yo creo que sí. Y luego también de la recompensa personal y social de los médicos. Es decir, si esto no tiene una recompensa personal, esto claro, lógicamente no puede ser un sacerdocio durante toda la vida. Si es más ventajoso ver inflamatoria, por lo que sea, o más ventajoso ver endoscopia, que ver pacientes con trastorno funcional digestivo, el desequilibrio será muy difícil de superar. Y con esto que intento que no sea muy pesimista, sino al revés, un grito de salvación para los pacientes con síndrome de intestino irritable, yo doy por terminada mi charla. Y chicos, damos por terminada el curso. Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí al pie del cañón. Muchas, muchas gracias a los que estáis ahí en vuestras casas, ya poniéndoles la cena a los niños o comiéndoos un bocata detrás del ordenador. A los que estáis en cualquier otro momento, gracias a la industria farmacéutica por permitírnoslo. Y muchas gracias a Centro Médico Tecnón por apoyarnos siempre que hacemos cualquier cosa. Buenas noches, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.